Más de 3.500 efectivos policiales en alerta máxima durante las fiestas de fin de año. El jefe de la Tercera Macro Región Policial de la Libertad explicó el plan de operaciones después de una reunión con los jefes y comisarios de la Libertad. Desde el día 31 hasta la madrugada, 6 de la mañana y continúa el día primero con otro grupo de servicio. O sea, el servicio va a ser constante y va a haber diversas autoridades patrullando toda la ciudad de Trujillo. Va a haber un patrullaje agresivo, constante, que va a estar bajo mi mando, bajo también la dirección de la prefecta, acá con mi coronel Burronero que es el jefe de la región policial. Y también va a haber puntos importantes. El mensaje que transmito a vuestra ciudadanía de Trujillo. Primero, tenga bastante cuidado con el uso y la manipulación de artefactos explosivos o pirotécnicos. Muchas veces dejamos libres a nuestros menores de edad y consecuentemente vienen las lesiones o los accidentes. No descuide a sus menores hijos. Punto número dos. Vamos a ser muy enfáticos y muy estrictos con lo que es el control de alcoholemia. Todo el mundo, toda la ciudad de Trujillo, generalmente en estas épocas festivas se van a Huanchaco. Huanchaco es un festín. Ya hemos conversado con la municipalidad, hemos coordinado para que se dejen de estar haciendo actividades. El coronel Francisco Vargas cuestionó la falta de coordinación entre las autoridades municipales y puso como ejemplo la autorización para la realización de eventos en la Plaza Mayor de Trujillo. Yo lo único que les puedo decir, de mi punto de auto-evaluación, que yo estoy trabajando. Pero acá, de repente, esto me puede contar ciertas cosas. Pero lo voy a decir como coronel y como trujillante. Si no ponemos mando firme Trujillo, la verdad que las cosas no están yendo bien, señores. No me quiero meter en la política. Pero todos los problemas que pasan se lo abocan a la Policía Nacional. Por decir, hoy día va a haber un evento. Descoordinación entre las autoridades. Frente a los elevados índices de inseguridad en la región, el jefe policial hizo una auto-evaluación de su labor en dos meses que fue destacado y no confirmó si continuará en el cargo. Efectivos de distintas unidades de la Policía Nacional resguardarán puntos estratégicos de la libertad como parte del Plan Año Nuevo Seguro 2024.